Hermann Kreuter es una empresa familiar que se encuentra en su cuarta generación de producción de hierbas cortadas. Utilizamos la electricidad principalmente para enfriar las hierbas frescas, para las máquinas de envasado y para iluminar los invernaderos. Debido al elevado consumo necesitábamos un sistema fotovoltaico muy grande, por eso instalamos un sistema con una capacidad de 416 kW pico y un sistema de almacenamiento con una capacidad de 207 kWh. Como empresa innovadora, Hermann Kreuter quería tener un concepto holístico en el que se tuviera que obtener la menor cantidad de energía posible del exterior. Para garantizarlo era necesario un sistema de gestión de la energía que debía planificarse en consecuencia. Había que tener en cuenta los grandes consumidores de energía, el sistema fotovoltaico, la planta de cogeneración y la movilidad eléctrica. El objetivo era evitar los picos de consumo en la medida de lo posible y cubrir en gran medida las necesidades de energía con la instalación fotovoltaica. En el sector comercial el objetivo es también generar el mayor autoconsumo posible y tener la menor cantidad posible de electricidad procedente de la red. En otras palabras, ser lo más independiente posible del coste cada vez mayor de la electricidad en el futuro. Trabajar con IBC nos ha dado la oportunidad de ser aún más ecológicos e independientes. El cliente está satisfecho. Nosotros estamos satisfechos. Es una sensación muy agradable. Como empresa de sistemas y proveedor integral de sistemas fotovoltaicos con gestión de la energía, IBC es siempre el socio perfecto.